Hoy vamos a beber hasta el amanecer, hoy me voy de party Que sabroso está el día, estamos una corona bien fría Aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver chulería Que cuando tú lo mueves eso es una grosería Baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin, cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin, tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber hasta el amanecer, hoy me voy de party Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber hasta el amanecer, hoy me voy de party Hey, gente de zona Lo mejor que suena ahora, lo mejor que suenará Bambio, Reggie, el auténtico Díselo Y el candy Anda con Ali y con Randy ¿Cómo es? Randy Meco Aquí en Miami es la locura Cuando pongo esta canción Es que se prende el vacilón La latina en el yate sin el pantalón Prendiendo la juca y después con un vlog Y me dice papacito y yo le digo parcera Y toda loca por fumar la gozadera Y yo viendo bikini la noche entera De todos los colores, de todas las maneras Baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, ahí, ahí Mami pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Díselo Hoy vamos a beber hasta amanecer Hoy me voy de party Háblame de Miami Ay, háblame ¿Dónde están las mami? Ay, cántame Hoy vamos a beber hasta amanecer Hoy me voy de party Háblame de Miami Mira, lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora Háblame de Miami De Cuba pa' Miami Y de Miami por Iba Háblame de Miami Háblame de Miami Mi sueño Mi sueño hecho persona Háblame de Miami Ya, chau, 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 chau Mejor que suena ahora Lo mejor que sonará Háblame de Miami De Cuba pa' Miami Y de Miami por Iba Pututi, yo te lo dije Oh, na, na Mamá te hizo culo, na, na Un público impresionante Un sueño hecho persona, na Yo quiero un beso tuyo pa' desayunar Sabes que no me olvido de ese lunar Tú eres lo que yo más quiero La que me tiene bajo cero Vamos a cometer un delito Si tú me sirves, mami, repito Y ese cuerpo es lo que yo necesito El monarca Tú pones a la vis con falla Caneta como el sol en la playa Hola, girl, I do you wanna dance Tú pones a la vis con falla Caneta como el sol en la playa Que el viento te levanta en la salla Lo tuyo es natura, tú no ensayas Oh, na, na Mamá te hizo culo, na, na Un público impresionante Un sueño hecho persona, na, na Oh, na, na Mamá te hizo culo, na, na Un público impresionante Un sueño hecho persona, na Tu mamá y tu papá Botaron la bola contigo Hicieron la mujer perfecta Y yo soy testigo Con labios que provocan Y te erroches de sensualidad Cuando muerde tu boca Tú pones a la vis con falla Caleta como el sol en la playa Hola, girl, I do you wanna dance Tú pones a la vis con falla Caleta como el sol en la playa Que el viento te levanta en la salla Lo tuyo es natura, tú no ensayas Oh, na, na Mamá te hizo culo, na, na Un público impresionante Un sueño hecho persona, na Mira, lo mejor que suena ahora Lo mejor que sonará Na, 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 na Alcona, todo natural Nada silicona Yo te lo dije De Cuba Mira, ahora Báilalo Diferente Oh, na, na Gente de sol Lo mejor que suena ahora Se la da de buena Ay, tú no le creas Con esa carita Que ella no es tan buena Tengo un par de panas Que andan por la calle Llorando por ella Ay, tú no le creas Con esa carita Que ella no es tan buena Y ella no es tan buena Y ella es el infierno La que engaña La que la mente te daña Juega con los hombres No tiene miedo Los amores pasajeros Siempre se le dieron Y yo que conozco su maña Ninguno de sus trucos Me engaña Su hobby es romper corazones Lo rompe y nunca más Lo repone Ella anda sola, sola Ahora la llaman infiel Porque nadie la controla Llega la disco Con su amiga Y te devora, bora Le gusta viajar en privado Pa' Ibiza Y bora, bora Es una apretadora Y eso es lo que le conviene A ella le gusta Disfruta de los placeres Y como sabe De este dron De este duele Que a los hombres Ya los usa como quiere Ay, pero no Que va No quiere compromiso Y no Que va Nunca pide permiso Es soltera Y hace lo que quiera Ay, si tú la conocieras Ella anda sola, sola Marca Ahora la llaman infiel Porque nadie la controla Llega la disco Con su amiga Y te devora, bora Le gusta viajar en privado Pa' Ibiza Y bora, bora Es una apretadora Ay, tú no le das ganas Eso de enamorarse Con ella no se da Como le gusta lo bueno Con lo malo no se va Y eso de enamorarse Con ella no se da Con ella no se da Vamos allá Gente de zona Lo mejor que suena ahora Lo mejor que sonará Con tu tija Yo te lo dije Díselo, eco Ay, pero no Que va No quiere compromiso No Que va Nunca pide permiso Es soltera Y hace lo que quiera Ay, si tú la conocieras Ella anda sola, sola Marca Ahora la llaman infiel Porque nadie la controla Llega la disco Con su amiga Y te devora, bora Le gusta viajar en privado Pa' Ibiza Y bora, bora Es una apretadora Yo la conozco bien También la entiendo Pero no puedes acabar Marcos Salinas Con lo poquito que tengo En su libreta escribía mi nombre Soñaba con que yo fuera su hombre Ella me ido la traba Como yo le gustaba Siempre se paraba en su ventana Me vigilaba todas las mañanas Ella me ido la traba Como yo le gustaba Y me sorprendió Encima de mí Que bien te ves Que bien te va Recuerdo cuando le decía a tu mamá Que linda es Que linda está Y se te ponía la carita en color Y se te ponía la carita en color El tiempo pasa y las cosas se complican Cuando dejaste de ser una señorita Aquellos besos quiero que tú los repitas Ahora te veo y mi cuerpo se debilita Sin censura Quiero devorarme tu figura Que ya tú eres mayor, tú estás madura Vecina como tú me tienes Dime si tú vienes Cuando te vi No sabía que tú estabas tan dura Ahora quiero cometer una locura Porque te quiero encima de mí Encima de mí Cuando te vi No sabía que tú estabas tan dura Ahora quiero cometer una locura Te quiero encima de mí Encima de mí Que bien te ves Que bien te va Recuerdo cuando le decía a tu mamá Que linda es Que linda está Se te ponía la carita en color Y me sorprendió como creciste Y lo buena que tú te pusiste Ahora se cambiaron los papeles Sobresales entre mil mujeres Y cuando te vi No sabía que tú estabas tan dura Ahora quiero cometer una locura Porque te quiero encima de mí Encima de mí Cuando te vi No sabía que tú estabas tan dura Ahora quiero cometer una locura Te quiero encima de mí Encima de mí Que bien te ves Que bien te va Ay, te beso Que linda es Que linda está Lo mejor que suena ahora Lo mejor que sonará Que bien te ves Que bien te va Yo te lo dije Que linda es Que linda está Díselo eco No sé lo que tiene la noche Que a mí me transforma Que me descompone Y rompo las normas El monarca El fin de semana comienzo Y la nota no acaba Enamoro a tu amiga Y me voy con tu hermana Y no dejo de portarme mal Porque todo me da igual Yo trato pero no hay manera Y caigo en otra borrachera Y no dejo de portarme mal Porque todo me da igual Hoy voy a vaciar mi cartera No sé si esto vale la pena Pero lo malo se hace De noche La fiesta se hace De noche Todo es más rico De noche Como vampiro después de las doce Y es que lo malo se hace De noche Y la fiesta se hace De noche Todo es más rico De noche Como vampiro después de las doce Y es que lo malo se hace De lunes a lunes Yo quiero fiesta, no me importa donde amanezca No me pregunten cómo hago, pa' eso no tengo respuesta Y que me quiten lo bailao' Si de espanto estoy curao' Y como Celia tengo mi tumbao' Y no dejo de portarme mal, porque todo me da igual Yo trato pero no hay manera, y caigo en otra borrachera Y no dejo de portarme mal, porque todo me da igual O voy a vaciar mi cartera, no sé si esto vale la pena Pero lo malo se hace, la fiesta se hace Todo es más rico, como vampiro después de las doce Y es que lo malo se hace, y la fiesta se hace Todo es más rico, como vampiro después de las doce Y es que lo malo se hace Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará De Cuba pa' Miami, y de Miami por y pa' allá Que me quiten lo bailao' Si de espanto estoy curao' Y como Celia tengo mi tumbao' Y no camino de la ojo, y que me quiten lo bailao' Si de espanto estoy curao' Y como Celia tengo mi tumbao' Un, dos, tres, vamos Y como Celia tengo mi tumbao' Que me quiten lo bailao' Si de espanto estoy curao' Y que me quiten lo bailao' 20 besones Y lo mejor que suena ahora, Azul Que me quiten lo bailao' Si de espanto estoy curao' Curao, curao No la conocí en La Habana Pero baila como cubana Por el fuego de su cadera Era, ella era Niña de mamá mexicana La sangre latina la llama Le gusta la música urbana Era, ella era Va llevándome Por el mal camino Y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiende Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Y a su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Y a su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Ya quiere esta boca magnética Pa' que ponga nudo a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Sabe que si como yo ninguna Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Me lleve esa latina Con ella no puedo Y cuando se suelten pelo Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es fuego En mi medicina Y si no la tomo me muero Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten pelo Que suelten esa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que suelten esa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que suelten esa Hey, te suena Lo mejor que suena ahora XG Díselo yo Puerto Rico Pututi De Cuba Ando con Danny Crazy Town Venezuela Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten pelo Que suelten esa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Cancino Que suelten esa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que suelten esa Yo no sé Si el alcohol es un remedio Pa'l dolor Ay, no, no, no Pero tal vez En este trago consiga una solución Pa'l desamor Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quita que estás bien De llamarla otra vez Dame otra botella Ella está apareciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Cantinero Cantinero Pobre otra de vacantín Pa' contarte el día en que la conocí Ella suelta dando cintura Como Shakira me hizo la tortura Bailando me tiró una descarga Y yo buscando un premio abajo de su falda Me atrapó, me enredó, me llevó Me dijo que el diablo era su ángel de la huelda Y no sé, no sé Si me enamoré Pero no puedo dejarla Ella me tiene en sus garras Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quitan esas ganas de llamarla otra vez Dame otra botella Ella está amaneciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Gerardo Tees Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pututi Echo Yo no sé Si el alcohol es un remedio pa'l dolor Ay, no, no, no Pero tal vez Quien este trago consiga una solución Pa'l desamor Dame otra botella Pa' ver si bebiendo Se me quitan esas ganas de llamarla otra vez Dame otra botella Que ella está amaneciendo De aquí me voy pa' su casa Pa' decirle otra vez Que por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Por su culpa este despecho Y es por eso Que me la dejo a pecho Que me la dejo a pecho Yo no sé Si el alcohol es un remedio pa'l dolor Ay, no, 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 no Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo quiso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba No sueltas me grito No llevo arena a la playa Ni mucho menos al desierto Nunca quiere que me vaya Se pega como cemento Cuando ella me quiere me busca y me llama Me monta patrulla en toda la manzana Y la última vez que se coló en mi cama Se quedó conmigo toda la semana Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patrillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me instala como que uno no trabaja Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo quiso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba No sueltas me grito Si tú la dejas Se pone dulce como miel de abeja Pide la vaina cinco veces y no se queja Y como un trapo de cocina Ella me deja De que se queja Es peligrosa El otro día me encontró con Ana Rosa No saludo ni pregunto ninguna cosa Y le salto como un caimán en una poza Será celosa Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patrillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me instala como que uno no trabaja Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo quiso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba No sueltas me grito Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo quiso todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba No sueltas me grito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba No sueltas me grito Hace mucho lo sé Que hay ventura en tus ojos Y es como un secreto tu piel Eso yo lo sé Aquí es donde me ves Mientras tú te veías con ella Yo me iba con él Es que nadie lo hizo bien Y no me tienes que pedir perdón Aquí no hay culpable No hay error Solo que no fuimos tan capaces De decirnos la verdad Mira lo que pasó La magia se rompió Ya lo perdimos todo Mejor seguimos todo Mira lo seguimos solo Ya lo perdimos todo Mira lo que pasó Ahí sigamos solo Pa' otro camino La vida siga que no esté conmigo Yo creo que aprendimos la lección Caímos en el juego Y nos ganó la tentación Es que la guerra del amor Todo se vale Tú entras y no sabes cómo sale No, no, cómo sale No, no Qué pena Que ya no te tengo Qué pena Que ya no te tengo a mi vera Y no me tienes que pedir perdón Aquí no hay culpable No hay error Solo que no fuimos tan capaces De decirnos la verdad Mira lo que pasó La magia se rompió Ya lo perdimos todo Mejor seguimos todos Mira lo que pasó Mira lo que pasó La magia se rompió Ya lo perdimos todo Miren lo seguimos solo Ya lo perdimos todo Mira lo que pasó Ya lo perdimos todo Dímelo, ¿qué pena? Me seguimos solo Dímelo, ¿qué pena? Dímelo, ¿qué pena? Dímelo, ¿qué pena? Que ya no te tengo Qué pena Que ya no te tengo Que ya no te tengo a mi vera Música Música Vamos a girar el coco Dale hasta abajo ese culote grandote Hasta que la red explote Para levantar un pie Vamos a girar el coco Dale hasta abajo ese culote grandote Hasta que la red explote Pa' que lo juegue como vos Pa' que lo sube pa' ti To, 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 to Pa' que baile Hasta que la pista se moje Suelta los tacones Pa' que baile Con esa carita que me pones No hay quien te perdone Pa' que baile Hasta que la pista se moje Suelta los tacones Pa' que baile Con esa carita que me pones No hay quien te perdone De nada como corre por tu cuerpo Ese sudor Me sube la temperatura Mami, que calor Vamos a mover los tiktokers Te garantizo que esto se pega a los foques Mueve los ricos pa' que la cadera choque Ay, caliente pa' que papi te toque Vamos a mover los tiktokers Te garantizo que esto se pega a los foques Mueve los ricos pa' que la cadera choque Caliente pa' que papi te toque Ahora levanta un pie Vamos a girar el coco Dale hasta abajo ese culote grandote Hasta que en la red explote Ahora levanta un pie Vamos a girar el coco Dale hasta abajo ese culote grandote Hasta que en la red explote Pa' que lo mueve como Pa' que lo suba el pati coque 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 ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta!